Hola chicos como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el título del día de hoy Vemos con la nueva actualización de Free Fire y sus 12 novedades Actualmente tenemos 12 novedades del servidor avanzado Actualmente tenemos el lanzamiento del servidor avanzado también chicos Que ya lo tenemos 100% disponible Y en ese servidor avanzado contamos Con muchas novedades bastante épicas chicos Primero que todo y antes de empezar con este video Me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos Ya que eso sería de muchísima ayuda para mi Como primera novedades chicos tenemos lo que serían nuevos personajes Que actualmente tenemos un personaje disponible en este servidor avanzado Que si nos dirigimos rápidamente por acá Podemos estar viendo lo que sería el personaje Se llama personaje misterioso Nos especifican que la habilidad se llama Ira de la espada Forma un escudo que reduce el daño de arma proveniente del frente Se reinicia cuando el usuario dispara un tiro Nos especifican más o menos por ahí Esa sería la habilidad obviamente del nuevo personaje Por ahí más o menos les voy a estar dando un video de prueba Para que ustedes vean como va a funcionar esta habilidad De todas maneras más adelante Vamos a estar probando lo que sería la habilidad del personaje Y entre otras cositas obviamente Ustedes ya saben que en estos videos yo acostumbro a mostrarles las novedades Y después subo más videos mostrándoles las informaciones O mostrándoles más a detalle las cosas Ese sería el primer personaje obviamente que tenemos Se puede estar diciendo que nuevo que va a estar llegando Junto con esto chicos también como segunda novedad Tenemos unos personajes nerfeados Que de hecho por acá también nos van a estar regalando uno Primero que todo tenemos a Steffi Tenemos a Rafael Tenemos a Nikita Y tenemos a lo que sería el A1-24 Creo que es que se llama así este personaje Hay la redundancia de decir chicos De que estos personajes Algunos fueron nerfeados Algunos mejorados Y otros tuvieron un cambio en habilidad Para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta Más adelante les voy a estar subiendo un video Mostrándoles bien a detalle lo que sería esto También tenemos lo que sería la habilidad de la nueva mascota Que de hecho por acá tenemos la nueva mascota Vamos a irnos rápidamente a mascota Y este sería el diseño para la nueva mascota En mi opinión me gustó muchísimo Se llama Sassiel Ahí está más o menos para que ustedes vean Es un diseño bastante épico Y creo que me gustó muchísimo La habilidad es cada vez que el propietario consume Un inhalador o un botiquín O una caja de reparación Existe una posibilidad de un 25% De obtener uno adicional El enfriamiento serían 120 segundos Estas serían en el nivel 1 En el nivel 2 serían 33% de probabilidad Y el enfriamiento serían 100 segundos En el último nivel sería un 50% de posibilidad Y 70 segundos obviamente de enfriamiento Esta mascota chicos en lo personal Pues la habilidad es algo Se puede estar diciendo que extraña Porque tenemos una posibilidad De estar obteniendo un botiquín O una caja de reparación O un inhalador Obviamente si nosotros lo estamos consumiendo No sé ustedes que opinan referente sobre esto Pero esta sería la nueva mascota Que en mi opinión está bastante épica Y esperemos si próximamente podamos estarla probando en el juego La habilidad No sé ustedes que opinan referente sobre esto Déjenme acá en los comentarios Si les gustó lo que sería la habilidad de esta mascota Pero el diseño si está 100% épico Pasando con lo que sería más información Chicos tenemos lo que serían nuevas armas Que de hecho por acá las tenemos disponibles Las dos nuevas armas van a ser con temática R Primero que todo tenemos la G37 Que en mi opinión me gustó muchísimo Nos dicen G37 Usa munición AR Admite dos modos de disparo Es un arma completa para muchos tipos de batallas Nos especifican más o menos por ahí También les voy a estar dando un videito por ahí chicos Probando lo que sería esta arma Aquí actualmente la tenemos en campo de entrenamiento Y en lo personal me gustó muchísimo lo que sería la arma Ahí está más o menos para que ustedes vean Pega muy bueno Y tiene una temática muy parecida a la de XM8 Junto con esto tenemos esta otra arma Que se llama F2000 Que actualmente no la tenemos disponible en el juego chicos Lastimosamente no la podemos estar viendo Nos especifican F2000 Usa municiones AR Y es un arma bien balanceada Obviamente para que ustedes lo tengan en cuenta Lastimosamente la una la podemos estar probando Esperemos y en los próximos días Podemos estar probando lo que sería esta skin de arma Junto con esto chicos tenemos un sistema de crédito Que en lo personal me gustó muchísimo Lo que sería esto Obviamente para que ustedes más o menos tengan en cuenta Como será la temática de esto Nosotros vamos a tener como una especie de puntuación Que de hecho por acá nos lo especifican muy bien La puntuación perfecta es 100 Obviamente si nosotros tenemos la puntuación en 100 Obviamente vamos a tener un comportamiento bastante bueno Y obviamente nos van a estar dando algunas recompensas Que esto chicos más que todo lo agregaron Para el comportamiento tóxico que tiene actualmente la comunidad de Free Fire Nos especifican el comportamiento del juego normal Aumenta la puntuación Los reportes confirmados sobre ti El comportamiento inadecuado detectado por el sistema Reducirá la puntuación Y por último nos especifican diferentes puntuaciones Corresponden a diferentes consecuencias Esto de por acá que más o menos ustedes van a estar viendo Son lo que nos va a estar afectando a nosotros Tanto obviamente como el comportamiento AFK También tenemos lo que sería el forzado de salidas O sea si nosotros nos salimos de una partida Tenemos lo que sería el abuso verbal También tenemos el comportamiento tóxico Muy importante con esto Esos serían motivos para nosotros Tener lo que sería una reducción de puntos Que esto nos va a estar afectando a nosotros Con si la posibilidad de nosotros estar jugando O sea que si nosotros por decir Tenemos lo que sería muy mala puntuación O nosotros hacemos algún emote Y las personas nos reportan a nosotros Esto nos va a estar bajando lo que sería la puntuación Chicos si vamos a tener impediciones De estar jugando como modos de juegos Tanto Battle Royale como Duelo de Escuadra Para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta Esa sería más o menos la temática de la puntuación de crédito Chicos que vamos a tener muy próximamente En la próxima actualización de Free Fire Junto con esto vamos a tener lo que serían Nuevos modos de juego chicos Que tenemos un modo de juego Invasión Zombie mejorado Que sería más o menos este por acá Que más adelante también les voy a estar dando Información sobre esto Y tenemos un escuadrón anti bombas Escape de la piedra Que creo que también lo modificaron Y lo van a estar trayendo como Clasificatoria o algo así más o menos Para que ustedes estén informados Otra de las novedades que quiero decirles chicos Es que vamos a tener nuevos ítems Y nuevos asesorios en Crea tu mapa Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Eso serían algunos de los ítems Que van a estar llegando Y algunas mejoritas también Para este Crea tu mapa Déjenme ustedes acá en los comentarios Que opinan referentes sobre esto Como les acabo de especificar chicos Aparte obviamente de toda esta información Vamos a tener una interfaz de personajes Totalmente gratis Como más o menos ustedes lo están escuchando Y es que actualmente tenemos los personajes Por acá normales Que ustedes obviamente saben y ya los conocen Pero nos especifican una parte de acá arriba Como una especie de link chicos Para que nos va a estar funcionando esto Si nosotros le damos en lo que sería ir Nos especifican enlaza con un personaje A nosotros estar enlazando con un personaje Que de hecho por este lado de acá Nos especifican muchos personajes Que nosotros podríamos estar seleccionando Por decir si nosotros no tenemos a lot Lo vamos a estar seleccionando Y le vamos a estar dando donde dice link A la hora de nosotros darle en link Nos especifican esto Confirmas enlazar con a lot Una vez que se complete el enlace Tendrás este personaje No se puede cambiar por una hora Después de la configuración Muy importante con esto Vamos a darle en confirmar Y nuevamente como les acabo de decir Chicos Nosotros vamos a tener la posibilidad De estar completando Una cierta cantidad de misiones Para poder estar obteniendo El personaje totalmente gratis Eso sería un nuevo evento Un evento Se puede estar diciendo Que Garena Free Fire Nos va a estar trayendo a nosotros Como ustedes más o menos lo saben Chicos Hace un tiempo atrás Ellos hicieron esta publicación Y creo que se debe Referentemente sobre esto No estoy 100% seguro Pero la temática de eso Está bastante épica A nosotros estar jugando Como nos especifican por acá Como 800 partidas Nosotros estar completando esto Y después estar intercambiando oro También nos van a estar dando La posibilidad de estar completando Este personaje mucho más rápido Para estarlo obteniendo Esta sería más o menos La temática chicos De Lino Para nosotros Obtener un personaje Totalmente gratis Ahí está más o menos Para que ustedes vean Junto con esto chicos Vamos a tener nuevas skins Entre estas vamos a tener Una nueva skin para el Dino Que más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Actualmente no tenemos Nada disponible Para estar viendo en el juego Pero tenemos archivos del juego Que más o menos Ustedes van a estar viendo por ahí Junto con esto Tenemos lo que serían Nuevas skins para las armas Que también ustedes Las van a estar viendo por ahí chicos Que en mi opinión Me gustaron muchísima Y creo que vale la pena Lo que sería esto Otra de las cosas Que quiero decirles chicos Es que vamos a tener Nuevos ítems Angelicales rojos Que más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo En mi opinión Me gustó muchísimo Lo que sería la chaquetica Y los zapatos Están 10 de 10 Déjenme ustedes Acabar en los comentarios Que opinan referente Sobre esto Esto posiblemente Este llegando en el juego En los próximos días Cuando llegue lo que sería La nueva actualización Junto con esto Vamos a tener Una MP5 evolutiva Que actualmente No tenemos el diseño Pero tenemos lo que sería Esta imagen Que ustedes van a estar Viendo por ahí Donde nos especifican Pues la MP5 Que va a estar llegando Muy próximamente Entonces chicos Esperemos que en los próximos días Les pueda estar trayendo Más información referente Sobre esto Como último chicos Y para finalizar Tenemos algunos accesorios O algunos ítems En lo que sería el mapa Tanto como en duelo de escuadra Que más o menos Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Esto sería como Una especie de graffiti Chicos No sé a qué lleva Llevar esto No sé si va a ser Parte de alguna colaboración De todas maneras Chicos Déjenme ustedes Acabar Que opinan Referente Sobre esta información Que les traigo El día de hoy Esta sería La nueva actualización De Free Fire Y sus 12 novedades Actualmente Tenemos muchas más Pero para no estar Alargando el video Lo vamos a estar Leando por acá chicos Para que más o menos Ustedes estén informados De estas cositas En los próximos días Les voy a estar sacando Un video Mostrándoles más información De todas maneras Chicos Ya saben Apoyen el video Con su épico like Compartan este video Con todos sus amigos Suscríbanse a este canal Si no nos activen La campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire